77 años, dos días atrás y 77 años llegó. ¿Dos días atrás? Sí, con un cuerpo, hace días atrás y con el paciente. 77 años el paciente. Llegó con un cuerpo extraño el rector. Me encanta, no me encanta. 77 años. Lamento, pero me encanta. Yo tenía una mamusca. Una mamusca. ¡Una mamusca! No podés. Se metió en la mamusca. ¿Y hacés tequido de Chuyo? Ese sí que bailaba la mamusca. No te puedo creer. El mango de una amoladora. El mango... El mango de una amoladora. Ese trabaja. Ese trabaja. Se metió en un matrimonio. 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 Esa espesa. Sí. Se la doña como la pilla. Sí. Mi casa compró por atrás. Niqui, 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 niqui. Se metió para venir. Se metió en un matrimonio. Se metió. Y se subió y lo dejaron. Cuando se le terminó la tirada. Niqui, niqui, niqui. Si no, si no. Porque fue trepando. Sí. No te puedo creer. Y no salió? No, porque hay algunos. Hay algunos que son como cortitos finitos. No sé, son tan... Este no era muy finito.